He jugado un montón de survivals y pensé que ya nada podía sorprenderme, pero entonces me topé con Vintage Story. Este es el juego que de verdad va a poner a prueba tus cuestionables habilidades de supervivencia. El crafteo te hará sudar, los conejos te harán arrechar y las mecánicas... bueno. Digamos que me hicieron sentir que no tengo ni la más remota idea de qué es la supervivencia. Así que si mis queridos compitas, estamos hablando de Vintage Story. Yo le hice un video a este título hace más de un año, cuando no mucha gente lo conocía. En su momento dije que era un juego subestimado y no he cambiado de opinión. Aunque sí es cierto que a día de hoy es mucho más conocido. Algunos lo catalogan como la versión hardcore realista de Minecraft. Pero, ¿de dónde salió este juego? Todo empezó en 2015, cuando Hypixel, sí, la empresa que está desarrollando uno de los juegos más esperados de la historia, contrató a Tyron para trabajar en su juego independiente. Él dice que ese título no lo ha apasionado lo suficiente, por lo que un año después, terminó abandonando el proyecto. Y comenzó a construir un nuevo motor, con el objetivo de crear Vintage Story. Desde entonces han ido creciendo. Empezaron con un programador y ahora son un pequeño equipo de desarrolladores. Vintage Story fue creado con el deseo de llevar más allá el género de supervivencia. Y vaya que lo han logrado. Han creado un maldito monstruo. El juego empieza con la creación de tu personaje. Desde el principio ya empiezas a notar detalles que marcan bastante la diferencia. Tienes un personaje que no logro descifrar qué raza, especie o humanoide es. Según al lore somos un humano, pero esto parece todo menos eso. Puedes también personalizar su ropa, elegir su tipo de voz. Que dato curioso es mediante instrumentos. Yo elegí el saxofón. Es decir que cada vez que hable o me golpeen, va a sonar el saxo. Que al principio es todo risas. Pero cuando hay un lobo que está pelándotela cada rato, ese sonido ya se vuelve demasiado estresante. Puedes editar prácticamente todo. Pero lo más importante, puedes elegir la clase. Tenemos seis que son el plebeyo, el cazador, el malhechor. Que este parece el de la película de depredador. El relojero y el guardia negra. En cuanto a nombres, es un poco mierda, no nos vamos a engañar. Plebeyo. Es la primera vez que escucho esa palabra. Pero eso da igual. Lo importante son los atributos que te dan. Cada una de ellas te bufean en algo y te nerfean en otra cosa. El guardia negra, por ejemplo, tiene bastante fuerza. Un 30% más. Pero el cabrón es miope. Para ciegos, ya estoy yo con miopía y astigmatismo. Así que no, no es mi clase ideal. El más neutro es el plebeyo. No tiene ningún atributo. Una vez creado, ya está. Te espero una larga y estresante aventura. Yo sé que a primeras, esto puede parecer un Minecraft salido de Temu. No hay que ser un genio para darse cuenta de la inspiración que tiene en este juego. Y aunque parezca una copia, no lo es. Para mí tiene un estilo gráfico que fusiona lo antiguo con lo moderno. Tenemos esos míticos cubos que nos recuerdan a las mejores épocas de Minecraft. Junto a un sistema de partículas y físicas que vemos en títulos de última generación. Y no, no a esos juegos mejorados con IA que más que verse bien, se ven horribles. Sino a un sistema de verdad. Donde ves como el viento mueve la hierba o como las hojas se mueven. Es lo primero que te impresiona. Te da felicidad ver un juego tan bonito. Hasta que ves a tu personaje. Estadísticas. Nutrición, frutas, vegetales, temperatura corporal, tasa de hambre. ¿Pero qué mierda es esto? Y se pone peor cuando sin querer abres el chat. Bienvenidos, Edman. Que sobrevivas bien y prosperes. 17 días hasta la primera tormenta temporal. El juego no te dice buenas tardes mijito. Así se corre, así se ataca y así creas una fogata. Aquí no hacemos eso. Este título es muy parecido a Minecraft. Por lo que es normal que tú vayas y trates de talar un árbol a puñetazos. Pero no lo vas a conseguir. Te va a tomar tiempo entender cómo funciona. Ya que no hay un tutorial. Y es ahí cuando te das cuenta de que es un juego muy, pero que muy hardcore. Para mí en un juego survival donde tiene que erradicar su dificultad. Es en sus mecánicas de supervivencia. Ahí es donde debería producirse la magia. En Vintage Story, el hambre siempre va a ser uno de tus mayores problemas. No es porque no haya comida suficiente. De hecho tienes varias opciones de alimentos como vallas, vegetales y animales. El problema radica en la conservación de estos. Normalmente en los juegos de este género, tú te cocinas una carne. Y te la puedes guardar en el bolsillo hasta el año 2038. En cambio en este juego, cada alimento tiene un tiempo de caducidad. Que para las carnes crudas normalmente suelen ser de 1 a 2 días. Pasado ese tiempo ya están podridas. Y si las cocinas, duran un máximo de 5 días. Estos detalles son los que cambian las reglas del juego. Porque al menos yo, lo que hago en todo survival es conseguir comida como un enfermo. Una granja de cerditos. Mato a toda la civilización de ovejas. Y me aseguro de tener la mayor cantidad de comida posible. Ya que hacer esto te da libertad a la hora de explorar. Ya que el hambre nunca te va a matar. En cambio Vintage Story te obliga al menos las primeras semanas a conseguir comida todos los días. Ya que se pudre demasiado rápido. No la puedes conservar. Las vallas, cheque ahora un poco más de tiempo. Pero es que a veces no te recuperan ni un cuarto de barra. Además también es importante elegir la fuente del alimento. Porque en cuanto a nutrientes, no todas aportan lo mismo. Una carne de conejo te sacia menos y es más dura de comer. En comparación a la carne de jabalí. Lo bueno es que en este juego hay un sistema que te permite crear algunos objetos para conservar los alimentos. Como si fuera más o menos una refrigeradora. Obviamente mucho más primitiva. Ya que en este juego la tecnología prácticamente no existe. Pero para eso antes vas a tener que conseguir la carne. Que ya te voy avisando que no es algo para nada sencillo. En Vintage Story, como en todo One Survival, tenemos animales. No hay demasiados, pero sí lo suficientes como para que la experiencia sea bastante buena. Cada animal tiene un comportamiento distinto. Y la mayoría de ellos pueden llegar a ser bastante salvajes. Para mí, el peor de todos, el puto oso. Este enemigo entra en el top de peores animales que he visto en un survival. No es un animal fuera de lo común. No es un lagarto de tres cabezas. Es un oso. Pero su comportamiento sí que es de verdad de una bestia salvaje. Es rápido, es inteligente, es letal y se para a dos patas. Si lo matas, seguramente te va a dar bastantes kilos de carne. Pero si no, no te va a tocar cazar conejitos y gallinitas. Estos son los animales más hostiles. Pero no sabes el dolor de cabeza que te producen estos cabrones. Primero, porque hay veces que aunque los mates, no te dan ni un hueso ni una pluma. Esto yo sinceramente no lo entiendo. ¿Cómo matando un animal y despellejándolo? Que esa es otra. Para recolectar la carne necesitas un cuchillo. Si no, no hay forma de que tú puedas coger la carne. ¿Cómo es posible que hay veces que no te dropeen absolutamente nada? No lo entiendo. Pero además, es que estos animales son más rápidos que Usain Bolt. Lo que corren no tiene ningún tipo de sentido. Es que son una bala. Yo al principio no sabía esto y tomé la estúpida decisión de querer cazarlos con un cuchillo. Estuve media hora correteándolos y no pude. Tuve que buscar otra alternativa. Esto se soluciona fácilmente creando una lanza. Con la cual puedes atacar a distancia y mejorar tu caza. Pero, ¿tú sabes cómo se hace una lanza en este juego? No. No es poner una mesita, colocar el ítem y listo, fabricado. Aquí lo primero que tienes que hacer es buscar un pedernal. Un pedernal que tiene un tamaño diminuto en un mundo que está repleto de vegetación. Una vez lo encuentras, tienes que tú mismo con tus manos darle una forma de cuchilla. Pixel por pixel lo vas moldeando. Finalmente, abres tu inventario, le agregas un palito y listo, ya tienes tu huevada. Y sí, esto tienes que hacer para crear algo básico. Ahora imagínate crear una armadura o un pico, que es de las herramientas más importantes. Para hacer un pico, tienes que coger arcilla. Y tú dirás, ¿pero arcilla como para qué? Para hacer el molde del pico y también otros objetos, como un cuenco para comer o una vasija de almacenamiento para guardar comida y que no se te pudra. Que hacer la vasija, te soy sincero, es algo que me cabrió. Pero no lo siguiente, aparte de que me gasté casi toda la arcilla, que no es algo tan fácil de conseguir. Estuve como media hora dándole forma arriba, abajo, punto por punto, pixel por pixel. Y al final nunca supe cómo mierda tenía que usarlo. Algo que yo agradezco a los desarrolladores es que este juego tiene una wiki incorporada en el mismo. Es decir, que si tú no sabes cómo hacer algún objeto, le das escape, vas a la wiki, lo buscas y ya está. Esto lo hace muy intuitivo, porque al menos yo odio cuando tengo que leer una biblia para aprender a hacer un palo de madera. La cosa es que el tema de la aljafería, que es todo lo que tiene que ver con arcilla y con la creación de objetos en base a eso, sinceramente no la entendí del todo. Por lo que tuve que buscar en YouTube cómo se hacía esta huevada. El único video que me encontré es el de un compa venezolano que agarraba la vasija, la metía en la tierra, hacía una sopa, un pocotón de huevadas. Que yo dije, ¿sabes qué? Prefiero usar la lanza y ya está. No, no, ¿para qué quiero el pico? Es que no lo necesito. Que esto es otra capa de dificultad. El juego no es mundialmente conocido, por lo que tampoco hay demasiados tutoriales. Muchas veces tendrás que buscar tú mismo la forma de hacer las cosas. A muchos, este sistema quizás a primera vista les puede parecer demasiado tedioso, pero créeme que no es así. Es la primera vez que en una mecánica de crafteo siento que de verdad estoy creando algo. Ese proceso, aunque pueda parecer largo, es satisfactorio. Te hace sentir que cada arma, cada herramienta realmente tiene valor. Yo creo que ya ha quedado bastante claro que los animales, la comida y el crafteo son mecánicas que tienen bastante complejidad. No el conseguirlas, sino todo el proceso que conlleva. Y eso que no te he contado cuando vas a una mina. Ahí lo que menos hay es piedra. Hay restos de civilización, escorpiones, errantes. Tampoco quiero contarte absolutamente todo porque algo desconocido también suma bastante dificultad. Pero de lo que sí te voy a hablar es de un sistema bastante novedoso que tiene este juego. Que al menos yo no lo he visto en ningún otro. Que es la estabilidad temporal. Tú imagínate estar tranquilo haciendo tu casita cuando de repente se te aparece un portal café. Tú te la acercas para ver qué es y el mundo empieza a colapsar. Esta mecánica representada con una tuerca mide lo cerca que está un jugador del inframundo. A medida que esa barra azul del engranaje va bajando, el jugador sufre diferentes efectos. Que provoca distorsiones visuales y te va matando poco a poco. Además de spawnear todo tipo de monstruos. Esto por más que investigado, no entiendo su origen. Yo al principio pensaba que era un efecto provocado por la locura de no dormir durante varios días. Sin embargo, da igual que duermas siempre y da igual lo que hagas. Hay áreas que son inestables. Que si te llegas a hacer una casa ahí, estás jodido. Porque no hay manera de quitar esa inestabilidad al menos de esa zona. Seguramente tengo una explicación. Pero es que el lore de este juego está refundido mediante los libros que hay en el mismo. Tienes que explorar, encontrarlos e ir conectando punto por punto. Para tener alguna teoría de qué chucha es lo que pasó en este mundo. Creo que a día de hoy nadie ha logrado descifrar cuál es la historia. Pero de existir, existe. Hay varios archivos y diferentes NPCs que te cuentan un poco de ello. Vintage Story es una joya oculta que lleva el género de supervivencia a un nuevo nivel de profundidad y complejidad. Cada pequeña victoria, desde la fabricación de una herramienta o la construcción de un refugio, se siente como si fuera un gran logro. Si estás buscando un juego que te exija pensar, planear y adaptarte constantemente, Vintage Story es el elegido. Pero para ti, ¿cuál es el survival más difícil? Déjalo acá abajo en los comentarios. Y también dale un buen like al video y suscríbete al canal, que no te cuesta absolutamente nada, mi hermano. Es gratis, un tap y ya está. Y dicho esto ya, me la saco mi hermanito.